y te voy a contar una esperada que hacemos seguimos no? siempre de nieto de nieto entonces le digo bueno terminamos vamos al hotel tomemos un taxi en España bueno tomamos un taxi pero ya de civil de normal llévame al hotel Gran Vía 21 entonces el tipo nos para y dice hola buenas que tal el señor vamos a Gran Vía 21 vale ala adentro entraba cayó el tipo empezó a manejar y nos escucha hablar che chato fíjate que mañana hay que llevar la nota tal que se yo papapapapa dice pues perdonen argentinos y nosotros sí somos argentinos joder argentinos pues que tengo familiares en Uruguay ah Uruguay claro ah tío pues que me mandan unos vídeos de dos gilipollas que se suben a un taxi y que uno dice en hecho y el otro dice doble a tomar por culo hombre y usted ahí dice hostia hostia me cago de gusto no se que y nuestro tío nos está cargando claro será de verdad y dice los conocen le digo si tonto y retonto joder si pues que estos son dos subnormales tonto y retonto le digo somos nosotros tío joder yo soy ustedes eso se me mande algo parecido pero nada que ver esta es la policía vamos a seguir grabá si nos paran por favor grabá si nos paran vos tenés carné no? no me estás cargando sigo derecho más o menos estamos filmando un programa este pues lo llevamos a él tenemos que bucear con los chicos de perspecturas y nos están esperando mirá justo y cuando nos enfrentaron no tenemos registro el auto robado todo se va a tener que labrar un acto sabe? por qué? con ese cinturón sabe? pero dos segundos si estaba probado pero me iba a bajar para hablar contigo estaba muy pena la probazada así que no creo que hace suerte que me digan no me pido hablar con vos no me digan eso encima si iba a bajar de buena onda creo que me digiste vos del que so? del video macho no si me iba a bajar para hablar con vos la barrera Fernanda va a amar si señor me preguntan por que te vas a ver si es un profesional dentro de este pues si porque soy medico ah? soy medico la ambulancia estoy con los pa? si carlos pa no nos mientas a mi que te ibas a bajar te hicimos una bajada si pasamos para allá hasta lo íbamos a grabar para el programa por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno y asi vamos a arrancar acá junto a los chicos en el embalse de río tercero en la segunda usina el antes y el después este es el antes de bajar como estas Fred? bien que pensas? que sentís? a punto de bajar y no se no bien bien con tranquilidad para disfrutar me llamaste no para sufrir si señor pero tiene que haber esa sensación de adrenalina eso lo vamos a tener cuando te desconectemos el oxígeno vamos a ver que se siente que se siente bajar que se siente sumergirnos a 36 metros de profundidad 46 46 46 posibles 100 hagámoslo como que es grosso hagámoslo como que eso acá te lo dice eso es verdad 10 metros bajamos 10 metros el tema de las señales como abajo del agua no vamos a poder hablar nos vamos a comunicar todo con señales si? esta señal cuantas palabras? la primera y la segunda? jajaja tipo dígalo conmigo dígalo conmigo dígalo conmigo dígalo conmigo el silencio de los inocentes terminaitos terminaitos azul profundo jajaja jajaja ya me la veo nega quien me manda a nadie acá que puta madre que necesidad que necesidad ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!